Ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. De aquí a que finalice el año, Novacaixa Galicia traerá a Ourense las fotografías de Javier Teniente y Ruth Matilda Anderson, zarzuela y ballet clásico, gospel y la obra Tócala Otra Vez Sam. Además, habrá programación infantil y un curso de cata de ninos. A aposta que fai Novacaixa Galicia por la cultura, a todos os niveis, vai máis alá de ese simple objetivo de difundir e apoyar a creación artística. Todas as nosas iniciativas neste eido buscan también servir como impulso para un sector en crecemento nos últimos anos e que xera riqueza dun xeito eficiente.